Durante la mitad de su vida, Bolita ha saciado su sed solo con refrescos. A sus 31 años comenzó a tener problemas de peso, cardíacos y desmayos. ¿Qué le sucede a tu cuerpo si solo tomas refresco? De acuerdo con la OMC, la ingesta ideal para un adulto sano es de 10 cucharaditas de azúcar por día. En México, más del 85% de la población sobrepasa esta cantidad y en gran parte es por el refresco. ¿Cuánta azúcar bebes al día? Lo primero que debes saber es que hay alrededor de 9 gramos de azúcar en cada 100 mililitros de estas bebidas. Lo que significa que un refresco de 600 mililitros tiene alrededor de 12 cucharadas de azúcar. Así que si decides renunciar al agua y solo bebes refresco, puedes decirle adiós a tus dientes. Los ácidos y azúcares que contienen los refrescos destruyen el esmalte y provocan caries en los dientes. Pero eso no es todo. Una o dos bebidas azucaradas al día aumentan el riesgo de diabetes tipo 2 en casi 25%. También está relacionado con un mayor riesgo de derrames cerebrales, ataques cardíacos y muerte prematura. Además, un nuevo estudio encontró que beber solo un vaso de jugo o refrescos todos los días aumenta 18% el riesgo de cáncer. Investigadores opinan que reducir la cantidad de azúcar en las bebidas podría evitar un millón de casos de obesidad. Entonces, ¿cuántos refrescos bebes en un día? ¡SALUT!